¿Qué es el Deporte Adaptado de la Comunidad Valenciana? Una jornada muy especial, nueve años consecutivos que se organiza esta jornada de deporte adaptado y la verdad es que creo que el motivo de elegir nuestra ciudad deportiva es que aquí cualquier persona, independientemente de su minusvalía, puede utilizar las instalaciones deportivas. No hay ningún tipo de barrera arquitectónica, está diseñada la ciudad deportiva para que este deporte inclusivo pueda disfrutarse de toda la ciudad deportiva. Durante toda esta mañana los alumnos y alumnas han estado disfrutando de la piscina climatizada, del pabellón, de las pistas exteriores, por lo tanto es el sitio ideal para poder practicar deporte. Una jornada de convivencia donde niños 236 alumnos de esos nueve centros educativos de la provincia de Alicante han venido aquí a la ciudad deportiva Camilo Cano, acompañados de monitores y voluntarios con un total de 496 personas las que han estado hoy aquí disfrutando la ciudad deportiva. Por lo tanto creo que es un día de mucha satisfacción para la ciudad deportiva, para todos los voluntarios, para los niños y niñas que han venido que seguro que recuerdan este día como un día muy especial y que han podido disfrutar de toda la ciudad deportiva. Ellos lo tienen como sus actividades programadas en la programación general del centro y vienen con un interés grandísimo a participar, a disfrutar y lo tienen fijo ya en todos sus centros, los centros de educación especial, los centros que tienen un aula específica de integración. Esta actividad la verdad que es muy motivadora para nuestros alumnos puesto que los sacamos de la monotonía del centro, sobre todo nuestro colectivo de parálisis cerebral, como actividades deportivas tienen muy pocas, entonces sacarlo y que puedan realizar este tipo de actividades es una pasada para ellos. Las actividades que se proponen dentro del pabellón, tanto fuera, todo muy bien adaptado, donde pueden participar todos, con apoyos y sin apoyos y la verdad que tanto muy contentos con los alumnos con esto. Es importantísimo que se facin estos jornales porque son unos jornales que incluyeixen los nuestros alumnos y es por lo que trabajamos nosotros cada día, es nuestro objetivo principal. Me lo pasé muy bien en la piscina y nos dieron medallas muy bonitas. Y me ha gustado la jornada porque me pasó súper bien. Hemos hecho básquet, hemos hecho un poco de básquet y un poco de fútbol. Me lo pasé de maravilla, gracias por todo a Lucía y todo esto, por dejarnos las acciones y todo eso. Sí, ven, todo bien y gracias a todos, a tú y a todos.